No puedo, no voy pues a acompañar este proyecto por las razones que he expresado. Por tanto, no votaré a favor de las dos propuestas de registro que nos hace la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Muchas gracias. ¡Mexicanos! Espero que tengan una excelente noche. Me acabo de bañar, me acabo de salir del baño, me estaba yo preparando para hacer el video porque sucedió lo increíble, sucedió lo impensable, porque el día de hoy era un día, si se marcaba como un día trágico para nuestro país, porque hoy se decidía si el INE le daba visto bueno y le daba el registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. No olvidemos que estos dos personajes realmente no sé para qué iban a volver nuevamente al poder. Recordemos que dejaron al país hecho un desastre y el día de hoy el INE dijo que, ¿sabes qué? Aquí no te vamos a dar el registro. Yo empecé a escuchar la transmisión del INE desde las 5 de la tarde hasta ahorita a las 11 de la noche y resulta que de último momento no le dan el registro a Felipe Calderón. Felipe Calderón en las últimas horas, ya entrando la noche, empezó a tuitear, empezó a decir muchas cosas, pero la que realmente se adelantó a cantar victoria desde temprano, hoy viernes desde las 7 de la mañana, fue Margarita Zavala diciendo que México Libre va. Pero resulta que muchos igual empezaron a especular con el tweet de Margarita Zavala diciendo que cuánto le habían dado a Lorenzo Córdoba. Pero bueno, esperábamos, esperábamos y esperábamos en el transcurso del día. Y yo hasta ahorita estoy haciendo el video. Yo estaba esperando que iba a decir Lorenzo Córdoba y resulta que no. Le dijo las inconsistencias que tiene México Libre, empezando por sus afiliaciones, asambleas, o sea, y más que nada el dinero, que no saben de dónde vino, dinero de procedencia desconocida. Y Felipe Calderón está que ni lo calienta el sol y ahorita está enojadísimo con Lorenzo Córdoba diciéndole, diciéndole que es un mentiroso, que es una vergüenza totalmente el día de hoy. Lo que hizo Lorenzo Córdoba era una vergüenza, es una vergüenza mejor dicho. Pero realmente a mí me puso a pensar mucho, de hecho yo subí un video, o sea, subí un video, porque cuando empecé a escuchar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba diciendo que estoy en contra de que se les dé el registro, y me puse a pensar, a lo mejor se habían puesto de acuerdo Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, en decir, vamos a decir que nosotros no, no estamos a favor, pero los otros sí que son mayoría, y de ahí nos quitamos un peso de encima, nos quitamos la culpa. Resulta que muchos coincidieron lo mismo, pero bueno, y realmente aquí hay que reconocer algo, porque sería, hubiera sido un descaro para el INE darle registro a México Libre, porque realmente, así como lo señaló Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, todos, todos los mexicanos, nos preguntábamos cómo Felipe Calderón y Margarita Zavala habían logrado tener tantas firmas en tan poco tiempo. No olvidemos que también Lorenzo Córdoba, o sea, sabía de las firmas falsas de Margarita Zavala, y el día de hoy, Felipe Calderón, hace unas horas, resulta que, bueno, está enojadísimo, porque cómo es posible se hubiera ahorrado, o sea, la vergüenza de decir lo que dijo en conferencia virtual, porque le dijo de todo, o sea, prácticamente Felipe Calderón está tachando de mentiroso a Lorenzo Córdoba, que lo del dinero de procedencia ilícita ya se lo habían explicado, y resulta que Felipe Calderón no le gustó para nada, y ahorita no sabemos qué está haciendo. Pero sí, señores, yo me esperé hasta ahorita a hacer el video, o sea, estaba esperando todo el día a ver qué hice, mañana voy a volver a tocar este tema, porque sí es interesante, y hay que aclararlo, porque lo que dijo Lorenzo Córdoba, o sea, de que había inconsistencias desde sus asambleas, sus afiliados, y dinero de procedencia ilícita, o sea, dio mucho que pensar, dio mucho que imaginar, pero no hay que cantar victoria, señores, pero solamente falta la del tribunal, solamente falta ese último paso para ver qué decir, si le dan o no, definitivamente el registro a México Libre, pero por el momento México Libre no va, pero señores, hay que pedir y rogar que no se le dé la oportunidad de volver en el camino para gobernar México nuevamente, Margarita Zavala y Felipe Calderón, porque a pesar de las atrocidades que dejaron, descaradamente quieren volver a gobernar. Así es, señores, mañana vuelvo a tocar el tema, más detallado, vamos a ver qué pasa, porque el día de hoy, tendencia, México Libre no va. Así es, señores, bueno, esta fue mi opinión general, espero que me vean la próxima, que tengan una excelente noche, bye, bye.